Muy buenas tardes, bienvenidos, nos vamos a ir a hablar ahora con Mariano Nabone, ya no necesita presentación me parece que correspondería recibirlo con un aplauso, felicitaciones Mariano por todo lo que has hecho fundamentalmente en 7 días, pero vamos a hablar también para atrás bueno, como estas viviendo estos dos logros en una semana bueno, buenas tardes, como andan, muchas gracias por la invitación sí, obviamente fueron semanas muy especiales, esta semana estoy relajándome un poco todavía después de tantos días de andar compitiendo y primero del boom de corrientes y después del boom de Buenos Aires así que, nada, ahora entrenando y descansando un poco y estudiando lo que viene que ha cambiado un poco bueno, vamos a los torneos, ¿cómo te sentiste? yo te voy a hacer un comentario desde afuera, lo que se observó se observó a plomo, se observó crecimiento, rendimiento, competitividad y mucha concentración ¿te dijeron eso? ¿percibiste? pues sí, o sea, para llegar a hacer dos finales y sobre todo consecutivas tenés que mantener un cierto ritmo, un cierto nivel por mucho, mucho tiempo, porque bueno, jugué mínimo, gané cuatro partidos cada semana entonces sí, creo que la consistencia fue algo clave, el enfoque también fue algo clave después, los partidos van y vienen, el juego a veces está un poco mejor, a veces está un poco más abajo depende, no siempre es igual y también depende del rival que también juega entonces, porque vos jugás para hacerle lo que más le duele al otro y el otro juega para hacerte lo que más te duele a vos entonces, es difícil pero bueno, mantuve un cierto nivel mucho tiempo sobre todo de concentración que por ahí era lo que no estaba tan acostumbrado a hacer y bueno, tácticamente por ahí desplegué un juego bastante bueno lo cual hizo que por ahí combinando esas dos cosas además de físicamente estar sano pude conseguir todos esos partidos bueno, con tu rival Marplatense, tuviste la oportunidad de hablar seguramente por lo menos en los dos partidos ¿qué te dijo? ¿qué se dijeron? no, obviamente como nos conocemos hace mucho y somos amigos nos felicitamos nada, yo lo felicité a él que está haciendo una gran campaña ya hace rato después él me felicitó a mí por las grandes semanas y nada, obviamente todo muy en cierto punto cordial porque en una red no podés decir mucho pero bueno, después del partido del partido hemos hablado miles de veces y nada obviamente muchas cosas de anécdotas y demás pero sí, más que nada nos felicitamos nos dimos aliento para seguir y bueno seguir intentando los dos que bueno, justo en estos dos torneos llegamos los dos a la final bien miro para atrás viajes, participación siempre con buen ritmo y con buen nivel esto te lo hacen ver quienes siguen precisamente tu trayectoria están dentro de los circuitos del tenis ¿cómo? vos miro para atrás digo venís de estar participando dentro y fuera del país quienes siguen tu trayectoria te están haciendo notar el avance el crecimiento sí, obvio por supuesto ahí, o sea más ya de que mis viejos y todos me siguen después hay muchísima gente pendiente que sigue los resultados salienta mira todo tipo de plataformas para seguir mis partidos y demás y estos torneos justo tuvieron transmisión todos los partidos así que mucha gente los pudo ver así que obviamente al poderlos ver y yo encima ganar fue un combo divino porque bueno recibí muchas felicitaciones un nuevo juliense que estuvo en la cancha y nos mandó una foto que es la que se está viendo en este momento nos dijo le veo condiciones a Guillermo Vilas ¿qué ruido te hace eso? si es que ha seguido en algún momento a otro marplatense sí sí es muy fuerte esa esa declaración que hizo Guillermo es el es el argentino es el mejor argentino de todos los tiempos ganó millones de títulos y son las cosas más grandes que un tenista argentino logró hacer no sé es algo medio fuerte más encima que estoy jugando contra un marplatense enfrente que probablemente y encima que me ganó probablemente podía ser él el Vilas tranquilamente pero bueno vamos a tomar ese cumplido bien bueno decías que estás viendo lo que viene ¿qué es lo que viene? como que estabas estudiando lo que viene todavía lo que viene no sé bien porque estamos planificando porque al cambiar el ranking que quedé 350 yo estaba había planificado muchos torneos para jugar estando 540 que fue la semana previa a corrientes ahora que estoy 350 perdón en el interim quedaste 430 y empezaste a bajar claro en el interim yo hago final de corrientes quedo 430 hago final de Buenos Aires quedo 358 y bueno ahí me cambió mucho el ranking y tengo que cambiar todos los torneos que voy a jugar así que bien no sé probablemente algunos torneos en España Rumania no sé bien cuántas semanas ni nada de 25.000 y de Challenger así que por ahora eso es lo que vimos pero tampoco que está confirmado porque bueno hubo que hacer un cambio de planes bastante grande así que vamos a todavía seguir moviendo qué es lo que voy a hacer ¿cómo es el día a día tuyo Mariano? el día a día amigo acá entrenando y ponele me estoy levantando 6 y media de la mañana a las 8 y media estoy en el gimnasio hasta las 10 de 10 a 12 o a 11 y media tenis ahí tengo un tiempito para comer y a la 1 y media hasta 3 y media y a veces 4 estoy todavía en la cancha y ahí recién me voy y a veces por ahí me voy más tarde también bueno por ahí leí una declaración tuya que mencionabas que me causó gracia algún diálogo con la psicóloga que te marcaba precisamente este aplomo un diálogo con una psicóloga mía yo conté sí no, no, no no contaste mencionaste que te iba marcando precisamente que estás que estás evolucionando ah, sí, sí, sí sin duda sin duda que estoy evolucionando pero sí con Ana empecé a laburar en enero sí, más precisamente en enero ahora con mucha más continuidad y sí fue un bastante un cambio grande volver a enfrentar a hacer terapia y bueno contar las cosas que por ahí uno vive dentro y fuera de la cancha y bueno empezar a hacer ese tipo de cosas también te empiezas mentalmente a abrir te empiezas a hacer experimentar muchas cosas que por ahí uno no tenía ni idea para todo en el tenis y no en el tenis y bueno básicamente hablando con ella y todo día a día hace que vaya creciendo y madurando que es lo más importante bien este circuito de darse lo que venías mencionando otra vez Europa o iniciando por España ¿para cuánto sería? ¿ahora para el pleno verano europeo? o para más adelante sí, más o menos sí todavía no sé bien pero sí 18, 20 de julio una cosa así más o menos arrancaría ahí y no sé serían entre 4 y 6 semanas no sé bien bien Mariano nosotros queremos agradecerte esta charla este gesto queríamos felicitarte públicamente este reconocimiento porque en el fondo soy embajador como digo siempre no embajador de buena voluntad de los nueve culienses y además precisamente eso es un orgullo para los jóvenes que están en el deporte y que observan tu comportamiento dentro y fuera de la cancha y puede ser precisamente y puede ser precisamente un... mientras vos no escuches nada ah, te decía que queremos agradecerte este gesto este diálogo esta conversación y otra vez felicitarte por los logros pero que además sos una suerte de embajador de buena voluntad de nueve de julio a cada lugar que vas más allá de Argentina cuando se mención a la ciudad y además sos un ejemplo para los jóvenes que les gusta el deporte que ven en vos precisamente disciplina conducta comportamiento y sencillez mientras vas evolucionando Sí obviamente yo estoy muy agradecido con toda la gente que se estuvo acercando y que viene y que siempre alienta y que siempre tira para adelante conmigo de nueve de julio en la final en Buenos Aires en la semi estaba lleno de gente de nueve de julio para ir a tirar buena onda y hinchar un poco y bueno sí, no sé si notarme como un ejemplo para los jóvenes pero bueno siempre digo que el deporte es lo más lindo que hay en la vida lo que más me educó a mí en un montón de cosas como la disciplina por ejemplo o muchísimas cosas y creo que todo el que haga deporte que disfrute y que lo haga porque no sé yo esa sensación no la encuentro en ningún lado que no sea en el deporte Bien Mariano un abrazo grande muchísimas gracias y éxito que sigas muy bien